Música Estamos en San José del Guaviare con la Universidad Nacional precisamente y uno de sus proyectos, Espacio de Reconocimiento para la Paz. Estamos desarrollando en la Concentración de Desarrollo Rural, CDR, de San José del Guaviare, estamos desarrollando un taller que se llama ¿Qué es ser del Guaviare? Así que a medida que cada uno va seleccionando su rencón preferido, se van acomodando y cuando haya cuatro, prunes, el lugar ya está ocupado, está completo. ¿Listo? Básicamente ellos están trabajando durante esta obra, digamos, en un asunto que tiene que ver con el autodescubrimiento, pero también con el afianzamiento cultural. Entonces, trabajando diferentes materiales con los cuales se sientan cómodos, estamos, digamos, permitiendo de manera cómoda, trabajando tanto con greda, con pintura y con dibujos y a nivel corporal, que nos expresen qué piensan, qué es esa ciudadanía y cómo se vinculan con el Guaviare. Este espacio es muy importante porque básicamente el Guaviare ha estado distante de la sociedad nacional por tres razones fundamentales. El imaginario de conflicto, de violencia, el imaginario de que es una zona improductiva por la selva y el imaginario de distancia, porque todo el mundo piensa que queda a no sé cuántas horas de los centros urbanos. Vamos a ir haciendo obras y cada uno se va parando. Pueden dejar todo lo que trajeron ahí. Y cada uno, yo cuando le dé el nombre, Alejandra, ¿verdad? Cuando digan, bueno, Alejandra, tú te vas para el rincón que más te llame la atención. Te vas. Y así nos vamos organizando. Al ellos estar un poquito aislados geográficamente del centro del país, de la capital, y están inmersos en un departamento que ha sufrido el flagelo de la violencia de los grupos armados al margen de la ley, como es la guerrilla, los paramilitares y delincuencia organizada, entonces esos chicos se vuelven inmersos en la problemática del Guaviare, una problemática de coca, de violencia, de cultivos ilícitos. Pues se representa que San José de Guaviare, pues, todo no es felicidad, porque hay personas que sufren y pues aquí es como representando una finca. Representando una finca, pues aquí podemos ver que hay un señor ahí mirando televisión mientras los hijos juegan y acá, pues podemos decirlo, que es como cuando entra la guerrilla y pues inician a matar y pues entre tanta matazón queda un muerto, un negrillo. Pero muy con una perspectiva de no solo recordar por qué estamos acá, por qué llegamos acá, qué ha ocurrido con nuestras familias, etcétera, sino especialmente poder proyectar cuál sería ese futuro que desearían para el departamento del Guaviare en términos de una sociedad más incluyente. La única cosa que a nosotros nos procede a cada día es un peldaño, es un balcón que a nosotros nos ayuda a subir cada día y así alcanzar las metas. Es, digamos, un intercambio de conocimientos. No solamente la academia va a llevarle conocimiento a las personas que supuestamente no tienen capital cultural, sino que es viceversa. Lo que busca es dejar en la comunidad como nuevas maneras y formas alternativas de interactuar y relacionarse entre ellos para así, pues comprender las perspectivas de los demás y avanzar en un proceso de reconciliación nacional desde la región. Sesquicentenario Universidad Nacional de Colombia Patrimonio de todos los colombianos